El próximo 10 de octubre se va a celebrar el Día de la Salud Mental. En Nicaragua, las asociaciones de personas con discapacidad psicosocial han trabajado con el CINAPRED para diseñar y validar un documento orientador de la atención básica psicoemocional, dijo David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. ¿Por qué atención básica psicoemocional? Porque no necesariamente una persona tiene que estar diagnosticada con algún trastorno psíquico para decir o para no estar exenta de un episodio de crisis emocional. Cualquiera de nosotros, ante una situación sobrevenida, inesperada o de emergencia, de mucha atención, puede tener una situación de crisis. Y esa situación de crisis, igual cualquier persona con una formación básica, con una previa preparación básica, puede tener esas herramientas para brindar esa atención básica. Lógicamente, si a la persona presenta otros niveles, hay que remitirla donde corresponda, pero hay que desmitificar también la creencia, la percepción de que solo los psicólogos y los psiquiatras pueden dar atención psicoemocional o psicosocial a alguien que tiene una determinada crisis emocional. No, cualquiera de nosotros. López expresó que el manual orientador presenta los diferentes pasos y uno de ellos es las partes del diálogo afectivo. El manual orientador se presenta en diversos pasos, se presenta sobre todo la parte del diálogo afectivo con la persona, ¿verdad? Y un diálogo afectivo cualquiera lo puede tener y el conocimiento básico es lo que indica, y esto indica, pues, hacia dónde podemos orientar a la persona o cómo podemos darle ese acompañamiento. Y eso es importante porque, precisamente, no necesariamente uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra para brindar esa atención, sino que cualquier persona lo puede hacer, lógicamente, con una básica preparación previa. Por eso aquí lo que se quiere es que la misma comunidad genere esos conocimientos de atención psicosocial, psicoemocional, para aportar y para acompañar a la misma comunidad y, lógicamente, cuando hay otra situación más crítica, pues, remitirlo donde corresponda. Noticias 12, Darlen Tellez.